Saúl N. de 29 años de edad, Juan N. de 16 años de edad y otros dos que no han sido identificados murieron a consecuencia de varios disparos mientras descansaban en la esquina de la calle Tomás Esteves e Insurgentes de la Comunidad de los Prietos. Minutos antes de las 20 horas de este miércoles al sistema de emergencias 911 llegaron varias llamadas telefónicas en donde se reportaba que ocurría una balacera sobre la calle en mención y que había varias personas lesionadas por impactos de bala. Elementos de distintas corporaciones atendieron el reporte y al llegar encontraron a varios vecinos gritando y solicitando el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja porque había varias personas heridas. Informaron a los elementos de seguridad que hombres armados llegaron en una camioneta y empezaron a disparar sus armas. Al llegar socorristas y prestar los primeros auxilios indicaron que las cuatro víctimas ya no presentaban signos vitales. Minutos después, en la calle Guanajuato, esquinas insurgentes de la misma comunidad, varios vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego e indicaron de dos jóvenes lesionados. Más tarde llegaron dos ambulancias con socorristas quienes informaron que los trasladarían a un hospital para su atención. Los policías de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona y trataron de desalojar los lugares de los ataques. Posteriormente, se solicitó la presencia de los representantes de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes y que les ayuden a establecer el móvil e identificar a los muertos y lesionados, así como a los probables responsables. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.